Ante el clima cambiante y muchas veces frío que se ha registrado en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río en diciembre del 2023 y parte del 2024, se incrementaron los casos de enfermedades respiratorias. Así lo confirmó el médico neumólogo René García Toral. Pero sí posiblemente un 50 o un 70% de incremento desde lo que es diciembre y parte de lo que va de enero. Entonces posiblemente sean los tres virus que están circulando, que actualmente es el COVID, el Pirola, el LN1.1, el sincicial respiratorio y el virus de la influenza. Son los tres virus que están circulando. Hemos tenido un importante incremento de infecciones respiratorias tipo viral, que se han manifestado de forma de broncospasmo en muchos pacientes. Destacó que si bien se han registrado episodios en la población de todas las edades, han sido los niños los que han atravesado cuadros más complicados. Pues sí se incrementó un 50% por lo menos los casos de infecciones respiratorias en niños, aunque no es mi área la pediatría, sí vi muchos niños. O sea, obviamente yo no me puedo negar a atender a un niño, pero sí me llegaron muchos casos de niños con infecciones respiratorias bajas y que se volvían complicados. Niños con neumonías que tuve que ver y que se ponían complicados, con broncospasmo. Y en algunos casos se reflejaba como disnea, tequicardia. René García Toral dijo que la mejor medida para prevenir más casos de enfermedades respiratorias es el uso de cubrebocas, como bien se aprendió en la pandemia del COVID-19. Abraham Nazar, RTV, más noticias.